Otras cosas, ya se nos fue el maestro Héctor Suárez y también nos dejó el mejor cómico que ha tenido México, tal vez Polo Polo, pero gracias a Dios, tenemos a Javier Lozano y a un güey que salió en Chiquilladas que están aquí haciendo una imitación chapa de Chav y Kelly, miren. ¿Tú sabes por qué es famoso Puebla? Por su camote. No, y su mole. Recordando que el mole está hecho de varios chiles. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ahora te pregunto, a ver, ¿cuántas venas tiene un chile nogada? Ay, no sé. ¿Setecientas? ¡No! ¿A una mujer? ¡A una mujer! Además, se ve el boludo que me prestas atención. Y tú como que me hueles a cebolla, vienes de los tacos, mejor digo, o sea, están imparables. ¡Ah! ¡Bien ahí! ¡Ese fue el perro desde hace cuatro años! ¡Les dijo impotentes! ¡Están imparables! ¡Pas de viejos BM! ¡BM! ¡Esga muerta! Bueno, ¿en dónde podría trabajar Javier Lozano Alarcón con esas habilidades alburísticas que tiene? Aquí, ¿en qué importa? No lo queremos. No, aquí no. ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Sabes qué? Sus albures fueron tan sutiles como un camión atropellando a un borracho a las seis de la mañana. O sea, realmente nada de sutileza, mal. Mira, se albureó a una mujer y eso a mí siempre me ha parecido muy corriente. Aunque, la verdad, lo más corriente que ha hecho fue trabajar en el sexenio de Fox y en el de Calderón, ¿no? Sí, es cierto. Eso sí fue bajo. Y esto fue lo mejor que aprendió en su paso por el Senado de la República. Imagínense nada más. Ahora, nosotros lo alburearíamos, pero eso sería como, no sé, ganarle corriendo a Stephen Hawking. No tendría mucho caso. La verdad. Además, Javier, estos albures son muy básicos. Se aprenden en el kinder junto con los colores negros sobas y blancos sacas. O sea, por favor, clásicos, clásicos. Pero qué emoción que los panistas estén aprendiendo trucos nuevos. Al rato, en una de esas van a decir groserías mientras rezan el rosario y cosas así. Te caras. Una bolita, dos bolitas. ¿Me agarras el rosario un segundo? ¿O algo así? ¿O está mal? Eso es.